Antio Piñita 1 Dorado Mañana Cafeterito Tarde El Paisita 1 John Pico Día El Samán de la Suerte Fantástica Día Y 4 Día Y 3 Día Felicitaciones a todos los ganadores Gracias por ver el video, no olvides dale like, comentar, suscribirte y dale click a la campanita Feliz tarde And there is no barricade That I can tear away Shoot me down the fire away But I'm a heavyweight I'm a heavyweight That I can tear away No 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 No